Muy buenas a todos, soy Escoces, y hoy os voy a enseñar un juego que me ha dejado bastante loco, se llama The King is Watching, y que me ha apreciado, pero una tremenda buena idea, un roguelite se podría decir, súper interesante, que va de, bueno, pues de gestionar recursos y defender tu reino de oleadas de enemigos, pero de una manera muy curiosa, muy diferente, es un juego muy sencillito, muy indie, con grafiquitos así sencillitos, pero que me ha parecido muy divertido, y pues vamos a jugarlo. Yo he jugado lo suficiente para ver cómo iba la vaina, ¿vale? Y vamos a darle caña, como es un roguelite, luego pues cuando mueras, pues te vienes aquí con lo que hayas conseguido, pues puedes comprar mejoras para que tu siguiente run sea más fácil, ¿vale? Pero de momento vamos allá, vamos a morir muy fuerte, aquí va pasando el tiempo, y nosotros tenemos ahora pasta para poner uno de estos, pues vamos a poner los bosques aquí, espera, tienes que arrastrarlo así, ¿vale? Podríamos poner otro si queremos, ahí, vamos a ver, nosotros la única zona de trabajo que tenemos es esta, esto de aquí, ¿vale? Pero claro, si lo movemos, pues ya deja trabajar, si yo propongo esta forma de L aquí, pues trabajaría en esta casilla, esta casilla y esta casilla, pero no tenemos nada construido ahí, ¿vale? Con lo cual, pues tú quieres poner las cosas dentro de la zona de trabajo, o la zona de trabajo dentro de las casillas que tú quieras. Vamos consiguiendo madera para poder, en cuanto tengamos 50 de madera, tenemos 49, venga, ya podemos poner uno de estos, lo ponemos aquí, ¿y qué nos da esto? Comida, ¿vale? Además la comida es fundamental, porque la comida te va a servir, por ejemplo, para montar el mercado, con 50 de madera y 10 de comida, puedes poner el mercado. Pero no solo eso, luego cuando tengas el mercado, si el mercado está dentro de las casillas de trabajo, puedes aquí, por ejemplo, vender el trigo, ¿vale? Ya te van dando oro, que luego lo necesitas, pues para poner otro tipo de cosas. Ahora lo que nos interesa es conseguir el mercado lo antes posible, que nos falta madera, ¿vale? Vamos a ponerte aquí, vamos a coger esto, lo giramos, lo ponemos ahí, así tenemos uno de cada, ¿vale? Lo siguiente es, bueno, tendríamos que haber conseguido el campo mucho, mucho antes. Vamos a activar lo de vender el trigo, urgentemente, para que nos vayan dando oro aquí, porque necesitamos poner esto, que son 25 de oro, 10 de madera, y bien, ya lo podemos poner. Vamos a ponerte aquí, problema es que, claro, al ponerlo aquí, ya no tendríamos... Mira, lo tendría que haber puesto aquí abajo, tío. Ah, me he equivocado, pues ya vamos a morir. Porque si yo ahora quiero soldados, tengo que ponerlo así, pero ya no me está dando... Y esto valía 50 de madera, con lo cual la hemos cagado. Puedo ponerlo así, pues no me está dando comida. Vamos a apagar esto, porque el oro lo tendría yo para seguir produciendo... ¿Por qué esto te pide? A ver cómo era esto. 10 de trigo, pues nada, tengo que poner trigo. Es que la he cagado, no tendría que haber puesto ahí, la tendría que haber puesto aquí arriba. Entonces me estaría dando... Perdón, aquí abajo, me estaría dando comida, esto y esto. Es que yo vender madera no te deja. Pero bueno, podemos poner uno de estos ahora sí aquí, y esto ponerlo así. Ahí estamos, ¿vale? Y ahora sí. Me está dando de esto, de esto, y ahora necesitamos... Ya hemos producido un soldadito, ¿vale? Los soldaditos se producen por cada 10 de... De... Vamos a... O sea, 10 de comida. Bueno, claro, si lo vende... Ya viene el primer ataque, vamos a ver si aguantamos. Ahora mismo estamos con... 0 de oro, acá me está dando 0 de oro porque... Porque no estamos vendiendo nada, con lo cual... A lo mejor ahora mismo me interesaría más así. ¿Vale? Y aquí está la movida. Luego con 40 de oro y 10 de trigo puedes hacer que quepan 4 huecos, con lo cual pues está bastante bien, ¿sabes? Pero bueno, es que ahora mismo... ¿Qué me interesaría? Ahora mismo... No lo sé yo muy bien, ¿eh? Luego tenemos aquí el hierro. Ahí vamos a defendernos. Vamos 4 contra 4. Desde luego muy mejor que en esta actual. Pero ya hemos llegado al máximo, con lo cual podemos poner esto... Vamos a poner esto así. Pero estamos vendiendo... Hmm... De base a este punto, casi que mejor... Vamos a conseguir más oro. Vamos a poner aquí y vender esto, ¿vale? A esta me los hemos vencido. Poco, pero los hemos vencido. No sabría muy que... Bueno, ponemos... Esto es otra de novedad. Pero tenemos para poner clay mine. No, yo quiero este. Son 50 y 50. No vamos mal, la verdad. Vamos a seguir así un poco. Este es lo que hace. Mace one flower out of one wheat. Esto da dinero. Es que por otro lado... Yo creo que mejorar esto. Ahí estamos. Vamos a ir poniendo... Esto aquí. Bueno, ya me han reventado, ¿vale? Aquí ya lo hemos cagado nosotros. Vale. Va un poco lento, pero bueno, ahí van. Dos. ¿Me lo matan o qué? No. Vale, hemos sobrevivido. Vamos a hacer cuatro. Dejamos cuatro y luego lo vamos a cambiar. Yo querría esto. Son 50 y 50. Y es que es complicado, ¿eh? Llegar a eso. Pero ya con el hierro ya la cosa cambia. Con el hierro puedes hacer más cositas. Bueno, meter el... 40 de comida. No lo estamos... Lo estamos vendiendo todos, ¿sabes? Tenemos dos. Tenemos que llegar a 10. Tendríamos que parar la venta. Vamos a poner la mina, pero ¿realmente la necesito? Ahora mismo yo creo, ¿no? Solman, barracones, sí. Pero necesitamos... Es que ahora mismo vamos a tener que tirar de esto. Vale, sígase un poquito. Conseguir los cuatro soldaditos. Tenemos dos de cuatro. Dentro de una semana vuelve a aparecer otra oleada. Lo vais pillando un poco, ¿no? A la medida que a lo mejor es preferible este, tío. Uno de harina por uno de... Con lo cual ya he ganado mucho más dinero, ¿sabes? 40 de comida. Vamos a poner otro... Unos tres de cuatro. Vale, vamos a poner esto acá. No, necesito un mercado, claro. Es que lo suyo a lo mejor es irlos poniendo por separado, ¿eh? En plan aquí. Vamos a poner otro bosque aquí. Pones esto así y ya me va dando más rápido, ¿sabes? Miremos, esto es un 40 de trigo. Vamos a necesitar el oro. Pero bueno, ahí vamos relativamente... Vamos a volver a tirar esto. Aquí estamos con dos de oro. Vamos sacando pasta bien rápido. Estamos bien defendidos ahora mismo. Pues se trata de ahorrar para el molino. Creo que va a ser el siguiente movimiento. Movimiento inteligente. A lo mejor poner el molino aquí. Uno de comida. Y... ¿Esto qué es? Vale, ¿aprobáis bonus damage to your fighters while active? Multiples areas doesn't stack. Areas doesn't stack. Vale. Nada, espérate. Porque a lo mejor poner... Si ahora tenemos aquí... Voy a poner otro mercado. Sí, aquí habría que poner otro mercado y otro de trigo yo pondría. Y el molino, claro. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo así. Yo puedo ponerlo... Sí, 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 sí. Aquí está un molino. Vamos a ponerte aquí. Voy a poner otro de estos aquí. Y necesitamos el mercado que son 10. 10. 50. Ponte así ahora mismo. Mejora, mira. Ponte así rápido. Apara esto. Y el mercado ya lo podemos poner aquí. Ahora sí, tengo aquí montado un negocio importante. Porque ya puedo producir harinas. Vamos aquí. Me va dando pasta bien. Y ahora sí que habría que empezar a pensar en hierros y esas cosas. Tanta madera que no tengo. Me ha fulminado. Esto da una pasta importante, ¿eh? Vamos a poner esto aquí ahora mismo. Vamos a quitar esto si quieres. Me han jodido vivo, ¿eh? Dame soldados ahí rápido, tío. Vale. Uno más. Ya lo tenemos. Pondrías esto. Yo creo que así vamos a pillar más madera. 50. Y 50, vale. A lore es relativamente fácil conseguirlo, ¿eh? La verdad. Y el clay esto no sé muy bien para qué es. Para la mina de oro. Uh, interesante. Hospital. Here's your injured warriors. Esto también estaría bien, pero ahora mismo no me corre prisa. Todo eso se hace con clay, o sea, no te lo comas de vista. Sormen. Sí, no hay que empezar con el hierro para empezar a hacer los otros. Eh... ¿Cómo te diría lo mejor? Aquí. El siguiente es este, que son 10 de hierro. Y 30 lingotes. ¿No es que necesitamos...? A ver, ¿qué está vendiendo aquí? ¿No es esto otra vez? Vale. Aquí estamos, la forja. Estoy fundiendo el trigo y tal, pero a la par me... Teníamos mucho trigo, o sea, que guay. Tiene hinchis buenos. Con esto voy a conseguir lingotes. ¿Qué me servían para...? Estos son 40, 40. Vale, el oro sigue aumentando. Necesitamos un madero, pero estamos cerca, ¿sabes? Lo lleguemos a 40 de oro. Lo ponemos en madera. Venga, ahora aquí. Vamos aquí, esto. Vamos a poner este aquí. Y ahora no me van a caber las cosas. ¿Se pueden poner encima? Ah, sí, vale, guay, guay, guay. Ah, pues eso está bien, eso está bien. Eh, me han reventado, acabo de ver. Ahí. Holy shit, qué mal, ¿no? ¿Esto qué? Pues gastas 15 de oro y va al doble de rápido. Saliendo uno del 4. Joder, me van a... ¿Pero dónde veo la barra de vida mía? Eso es lo que no termino de ver yo. Me revientan, me revientan. Ya tendría que haber tenido esto hecho antes. ¿Y estos qué me piden? Por 10 de oro. Holy shit. Esto lo tendríamos que haber puesto más cerca de... Vale, pon uno más. No tengo otra vez estos 4, pero ok. Pon esto aquí. Vamos a ganar horas puertas. Todo lo que podamos. Vamos a vender los lingotes a 4. Ahí estamos todos ahí en inches. Luego son con oro para los otros, o sea que... Y ampliar el límite de soldados, ¿cómo se hará? Ni puta, eh. Y 40 de madera, por eso no me deja. Ponlo aquí. Consigo los 40. Vale, ahora volvete aquí. Pon esto por aquí. Fíjate lo que estamos vendiendo aquí a tope. La pasta nos va a sobrar. Yo lo pongo aquí. No me los va a dar. No me los va a dar. Hostia todo lo que viene ahora, chaval. Semana 80 y pico. Vale, vale. Lo vais pillando, ¿no? Lo vais pillando el juego un poquito. Es sencillo, pero mola. Claro, y ahora empezaremos a hacer de estos. En cuanto mueran los míos, empezaremos a hacer de estos. Ha muerto uno, ¿no? ¿Por qué no lo haces? Upgrade one militia cost. Shit. ¿Qué suelo hacer es un upgrade, tío? Ah, y por 50 de madera aumentas el límite. Vale, esto lo tendríamos que haber hecho bastante antes, tío. Y esto no lo he hecho tampoco antes. Se me ha pillado la pinza. Vale. Upgrade the fucking militias. Por 10 de oro. Ah, ponlo así. ¿Esto le está haciendo el upgrade o no? No, sepa, necesitamos la madera. Así que pone esto aquí. Pondría uno de estos más aquí. Ahí ahora mismo no tenemos. Esto queda. Ah, fighters. Bonus damage to fighters. Will active multiple. Agarden stack. Ok. Oh, repairs. Oh. ¿Qué no da estos? ¿No se puede hacer más? Ahora, ¿esto no me da más, en serio? No entiendo muy bien esto, si me lo ha hecho o no, la mejora o qué. 5 y 6. Y ahora yo querría la arena, que son 100 de madera. Para ver si de verdad hace algo, ¿no? Bueno, esto nos pone esto aquí. Mientras tanto, ponte la arena aquí. 10, 10 y 10. Me faltaría un poquitito más. Bueno, salga a todos. Esto es lo que no he terminado de entender. No sé si esto a lo mejor lo tendría que haber puesto aquí encima, tío. Creo que sí. Va a faltar 10 lingotes, ¿no? Ahora vamos a ponerle el lingote. Me venderá mejor las harinas ahora que me da algo de dinero. Vale. Y yo es que creo que esto lo tendría que haber puesto aquí encima, tío. 40 maderas, 40 lingotes. Esto aquí, necesitamos las maderas. 40 lingotes de oro, quería decir. 10 de hierro. Vale. Perfecto, yo creo que efectivamente era eso. Y ahora que metemos ahí, tío. Me lo he puesto, bueno. Sería... The gold mine está bien, ¿eh? Aquí, de repente, 25 de... Vale. Voy a poner esto aquí. Me pide, me pide 15 lingotes de hierro, ¿vale? Vale, no es relativamente fácil, tío. Un momento, termina de conseguirme las maderas. Puevete aquí. ¿Cuánto me peía esto? 25. Ya están casi, 21. Ahí van. Sí, me ha hecho el upgrade, pero como que muy lento, ¿no? Por lo que vea. Entendí. Venga, a ver. ¿Por qué no me los produce? Me va mi vieja, entonces. Ya me estoy liando un poco, ¿eh? No he entendido yo muy bien esto cómo va, ¿eh? Entonces el upgrade este que lo tengo que poner encima de la... Ya está, ¿eh? No lo veo. No marca nada, tío. ¿Sabes lo que te digo? Wall repairs. Esto también es importante. Yo creo que esto lo podemos poner aquí. Y a ver si me termino de enterar. Porque esto es la parte que no termino de entender. Lo de los swordmans estos, tío. Upgrades one milicia. Cost and gold. Ah, solo una milicia. ¿Cómo está aquí? No hace el puto upgrade. No, no lo termino de entender. Floor dragons. Produce one strong dragon at the cost of 24... ¿En serio? Pues esto está interesante, ¿eh? A ver, repartamos aquí un poquito de amor. Un poco mal, ¿no? Puede ser que tengamos que poner esto... ¿Sabes? A lo mejor pegados en el mismo... Bueno, no lo sé. Hemos muerto, ¿vale? Hemos aguantado 132 semanas. No ha estado nada mal. Vale, ya la tengo. Mira, uno morado. Ocho de estos. ¿Esto qué me dice? Unlocks. Ah, para jugar más rápido. Tampoco me interesa. Un minimum and maximum of units available. Vale, o sea que empezamos con cinco del tiro. No sé si que está bien. Y estrellitas... Ah, estrellitas tengo dos. 40% swordman health and damage. Sí, pero swordman... He conseguido uno y no sé cómo lo he hecho, ¿eh? Vamos a coger cinco y cuatro... Ah, o el uno o el otro, tío. Creo que voy a coger este upgrade. Sí, sí, sí. Unlock Weasleys. Ponedlo en vuestra Weasleys si queréis. Y este pues por poco. Es que este unlock... La velocidad lo voy a coger porque es un upgrade que puedo coger, pero... Ya por 10, tío. Max out. Y este uno más, vale, vale. Quiero echarme otra. A ver si me voy enterando ya. Vale. Necesito pues eso. Esas maderas que son 50, joder. Ahí empiezo con huecos para 5. Supongo que puedo poner la velocidad por 2, pero no tengo nada. Igual HP 100. Ah, que me lo ponía aquí todo el tiempo, ¿no? Y esto es para ir más rápido, entiendo. Vale, ahora mismo como que paso, ¿eh? No me siento suficientemente confident. Vale, pues esto en cuanto tengamos 10 ya podríamos... Bueno, tenemos que llegar a las 50 también de madera otra vez. Es que es un poco muy complicado, tío. Un poco mucho. Pero bueno, hemos hecho una buena partida. Vamos a echar otra ahora, a ver qué tal. ¡Vamos! Ahí estamos. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a empezar vendiendo un poquito porque la siguiente... 25 oros. Vamos a poner aquí. Y vamos a poner esto así. Bueno, esto te pide trigos. También necesito las maderas. Debe haberla puesto aquí abajo otra vez lo mismo, tío. Me ha pasado lo mismo que antes. Yo sí... Voy a empezar otra vez. Abandonamos, sí. Nada, no hemos conseguido nada. Play, play. Vale, ahora sí. Uno, dos... Hacémosle caña, ¿vale? Que vaya más rápido. Está apagado, ¿no? Así está apagado. Y así va más rápido. Es con la barra espaciadora de lujo. Ponemos esto... Aquí. Vale. Yo creo que el mercado aquí en el medio está mejor. Es muy importante. A ver si podemos arreglarlo tan solo con un solo mercado esta vez. Para... Vamos a poner mercado, yo creo que aquí. Aquí. Vale. Y ahora, en cuanto... 10 de trigo... 25. Vamos a empezar a vender el trigo. A 25 llegamos en nada. Y ponemos este aquí. Y ahora este... Venga. 10 y 40 de oro. Es relativamente rápido. Son 50 de madera. Es que esa es la movida, tío. Es que necesitamos... Cada 10 de trigo. Eso es, cada 10 de trigo. Vamos a hacer primero los soldados. Que llegan 6 semanas. Los dejamos hechos. Vale. Y nos ponemos ya con la madera. Para poner, pues quizás otro... Campo de cultivo. Estoy un seguro. O tirar ya por esto. Y otro campo de cultivo necesitamos. Vale, ahora sí. Vamos a meter la velocidad. 4 de 5. Y vamos... Caray yo, 5 de 5. Ahora sí, vamos a ahorrar la madera. Vamos a encender esto, que me dé más pasta. Mira, ¿cuánto vale ya? Son 50 de madera. Vale. Para un... Aquí vamos a... Ahora esperad un momentito. No sé si lo siguiente... Que fuese... ¿El Iron Man ya? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ya, ahora vamos a poner aquí. Iron Man, sí. 50 y 50 de oro. Ahora nos ponemos con el oro. Vamos, vamos. Vamos a poner esto... Así. Sí, venga. Pómalo así. Vale. Y ahora... Vamos a ponerlo así. Me faltan, hay menos. Hasta llegar a 50 de oro. Ahora que sí, que otro de... Trigo por aquí... Sería buena idea, ¿no? Vamos otro de trigo aquí. Puedes poner esto así. Y ya es el doble de trigo. Vamos. 50 y 50. Ay, mierda. Claro. Vamos, vamos. Vale, ahora sí. Te vamos a poner... Lo pongo aquí, me permitiría seguir haciendo esto así. 40 de oro, hombre. Si lo ponemos en 40 de oro, casi que mejor, ¿no? Para hacer esto. Se está dando... Me pide... Las forjas son 32, es que necesitamos mucho ahora, ahora mismo. Pon esto aquí así. Seguimos vendiendo esta mierda. Y esto eran 40, 40 y 40. Es que esto sí queda pasta, tío. No queda pasta. Bueno, y no habría que ponerlo aquí. Bueno, la forja... La forja... Es que sí que voy a ahorrar para el... Es que voy a ahorrar para esto. Vale, ya la pongo esto así. Esto lo podemos poner ya. Ahí estamos. Esto aquí hace un poquito. Hemos dicho que quiero la forja, que son 10 de estos y 30 de oro. Con el molino. Es un 40, 50 y 40. Estaría solo el oro. Ah, pero es que... No sé, tío. Sí, sí. Vamos a poner ya lo del oro y luego nos ponemos ya con los lingotes. Este cuánto vale? 50 de madera, a ver. Vamos a poner... Vamos a ahorrar para esto. 40 de oro. Bueno, esto así. Este tendríamos que poner aquí. Luego la forja nos faltaría simplemente nada. 23 de oro. Bien. Y 70 de oro. Y podríamos ampliar esto todavía más, tío. Ahora sí que tenemos que poner la forja por cuchones, ¿eh? Por cojones. Voy a poner de aquí. Vamos a empezar así. Voy a poner esto. Sí que la pasta. Estoy produciendo esto. ¿Y cuánto me valía a mí esto? Recruits weak militia. Applied one militia. Cost and gold. Ah, and five ingotes. Ah, de hierro. Vale, vale. Por eso no... Vale, vale, vale. Eso era lo que no había leído antes. Vale, vale. Ya sé cómo funciona. 50 de madera. Ah, shit. Pon esto aquí rápido. Va a tardar, va a tardar. Va a tardar esta mierda, tío. Vale, es que justo me han llamado. Ponme esto aquí ahora mismo. Recuperamos los que tenemos. Y es que es esto, tío. Yo no sé muy bien cómo chusca la trusca. Vamos, sí lo sé, ¿no? Ahora es con los lingotitos y tal. Ahora me los va a ir ascendiendo aquí. Siempre y cuando los tenga puestos. Y ahora la movida es que... Esto no me gusta cómo está colocado, ¿sabes? Bueno, hay que empezar con el tema del... Sin duda. Vale, vamos. Si hay que ahorrar para esto. Son 50 de madera. Tenemos dos espadachines. Hay que dejarlos así. Sí, sí. Necesito más madera. Claro. Esta es la movida. Si pongo uno de madera... Aquí. Por ahora. Es que ahora me hubiera gustado tenerlos colocados. En plan, cuatro de madera así y cuatro de trigo aquí. Entonces tú te vas haciendo tus cosas. Ahora dices, ahora me pongo esto aquí, ahora me pongo esto allá. Y esto sí que lo quiero ampliar en cuanto pueda. Pues es que es súper lento los espadachines, ¿eh? Vale. Muy bien. Ahora, hombre, el hospital vendría que te cagas. Pero de momento ponlo así. Es que tardaría yo menos. El trigo son madera. Es que el otro es oro. O sea, es que yo no sé hasta qué punto... Va a tardar más o va a tardar menos. Vamos a poner otro de trigo. Ponme otro de trigo aquí, güey. Se la cagaba yo. Estaba poniendo esa madera ahí. Pero bueno, ahí se vienen, ahí se vienen. Se vienen. Estamos quince de oro, ya va mucho más rápido. Ponme otro de trigo aquí. Y ahora esto vale oro. Con lo cual vamos a bajar aquí. Vamos a conseguir mucho trigo. Vamos a poner esto aquí. Ahí estamos. Podemos también vender esto si queremos. Vamos a forrarnos. Ahora mucho oro rápido, rápido, rápido. Para comprar lo de los árboles. Pum, pum. Y empezamos con esto y todo lo demás. De momento bien, ¿eh? Vamos a poner esto aquí. Pon esto aquí. Ahora mira qué rápido es conseguir esto, tú. Vamos a conseguir esto ya en nada. Ya tendríamos cuatro y cuatro para cuando lo necesitemos, que es lo más básico de todo. Necesitas oro. Pum. Vas ahí. Vale. El hospital me vendría de lujísimo. Pero primero pon esto aquí. ¿Vale? Vale. Ahora te me da un poco igual. Pero vale. Terminé de hacérmelo, güey. ¿Por qué no? ¿Qué me falta? Ah, me faltan lingotes. Claro. Vamos a quitar esto. Para no venderlo. Ya solo vender los lingotes queda... Oiga, tampoco queremos vender los lingotes. Porque queremos subir esto de nivel. Claro, claro. Vale, ahí sí. Vamos a empezar esto en nada de tiempo. Ponlo aquí. Se vienen, se vienen. Son unos cuantos. Y luego queremos... 50 de madera. Eso va rápido. Pues los ponemos en los cuatro bosques y... A correr. Vale. Aquí voy a poner esto. Pero claro, también quiero poner esto. Vale. Ponemos esto aquí y me están reventando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, my friend. Es que me fundo esto y ya solo va a haber otro espadachín más. Ok. Nueve semanas viene la siguiente oleada. Ya, el hospital vendría que te cagas de bien también. Claro. Son 10 de clay. Y aquí pone... Hostia, me van a faltar cosas. Vale. Pero bueno, es while active. Claro. Vamos a poner... Vamos a dejar que estos... Ah, me necesito yerrete, eh. Pon esto así. Dale, rápido. Vale. Ahí, todo lo rápido que podamos. No tenemos trigo. Ahora cuando queramos trigo lo ponemos. Esto que me pide 40, eh, madera y 30 oros. Esto va rápido así. Voy, eh. No, prepárate mejor para esto, tío. Porque si no, te van a joder. Necesito... Hostia, trigo. Claro. Claro. A ver. Vamos. Too late. Too little, too late. Y esto, claro, yo no lo quiero aquí. Huh. Claro, esto habría que haber dejado esto aquí a lo mejor. Vale. Ahí va. Está bien. Necesito trigo si quiero ampliar esto. Vale, tenemos... Vamos a dejar el ejército bien servidito, tío. Porque si no, no me puedo preparar a otra cosa. Tres. Esto, claro, me va a quitar alguno. A ver, termíname uno más. Ponemos esto aquí. Es que como me los convierte en harina, pues me va jodiendo, ¿sabes? Venga, ahí bien, ahí bien, ahí bien. Vamos, vamos, vamos. Mierda, me faltan yerretes. Aquí lo sé. ¿Qué me falta aquí? Cuarenta. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos este aquí. Ya, aprovechamos un poco más. Este le tendríamos que haber puesto aquí. Y aquí, bueno, se pone a lo mejor uno de comida, probablemente. Vamos, de comida. Vale, me faltaría poner... A ver, va ahí. Ok. Y tenemos esto ahí a tope. Lento esto, eh. Lento, lento. Ocho semanas otra vez. Al final es que estoy en eso ya. En aguantar, en aguantar, en aguantar. Esto también. Ahora mismo ponlo aquí. Tengo que quitar esto de aquí como sea. Estos son cincuenta de madera. Y poner este aquí a lo mejor. Yo creo que sí que puede estar bien, eh. Vale, es que la madera, al final... Necesito la goldmine. World repairs estaría muy bien. Pero bueno, todavía no. Flower dragons. Esto no se reproduce. A strong dragon at the cost of 24 flowers. Que pasa interesante, eh. Pongo esto aquí porque no me acuerdo realmente qué iba a hacer. Hostia, podemos poner esto. Tener más soldados. Parece que no da tiempo. Un spotlight, vale. Ah, es verdad. Lo que iba a hacer era poner aquí otro de estos. Bueno, otro de estos aquí con los cincuenta de madera que me acabo de gastar, ¿sabes? A ver. Ojo, son muchos. Yo ya tendría que tener el dragón, yo creo. Yo creo que es eso, ¿sabes? Pero el hospital también vendría de lujo, ¿sabes? Ahora no me queda trigo, tío. Vamos a poner esto aquí ya. Una puta vez. Ah, qué mal. Está complicado el tema, ¿eh? Está complicado. Yo creo que aquí va a morir un francés. Espero que no. A ver, rápido pon esto. Yo creo que sí, tío. 77. Tenemos los World Reapers. ¿Esto es cuánto valían? Es que el dragón también me vino bien, pero esto lo he visto antes. Este juego es un 40, macho. Nada, aquí morimos, tío. Vamos, cabrones. Vamos. Madre mía, ¿eh? Madre mía, ha costado, ha costado. Porque claro, es que luego no me da la vida aquí para hacer las cosas, tío. 40 de estos otros. Bueno, pues es que no da tiempo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso es un bot? ¿Eso es un bot? ¿Eso es un bot? Me falta puto trigo, tío. Venga, ahí. Ya puedes hacer otro. Ya me faltan lingotes de hierro. Si es que no da la vida. Estos me van a matar a mí, ¿eh? Madre mía, qué paliza. Madre mía, papu. Madre mía. Oh, oh. Aquí sí que murió un francés. Nada, no puedo hacer nada. Vale. Yo por lo que veo, yo lo que creo que es que para la próxima habría que poner dos de trigo pegados a los dos cuarteles. Bueno, ir ampliando esto también sería una buena opción, claro. Que al final no amplía esto y lo tendría que haber ampliado antes. Pero bueno, estamos aprendiendo cositas. Ha estado muy interesante. 15 de vida ya no me da tiempo. Pues aquí murió un francés, yo creo. Bueno, pues ha estado muy bien. Hemos batiado nuestro propio récord. Hemos hecho todos estos... Hemos ganado un montonazo de cosas. Morados, nada. Y de estos, cero. Ten you achieve 150. O sea, que me han dado dos. ¿No? A ver. Sí. Y ahora pues podría poner esta, por ejemplo. ¿Esto qué hace? Oh, no lo sé. Ah, tienes que venir por aquí. Uno me dice, a ver. Upgrade. Oh, lala, vale. Hacen más... Tienen 40% más de vida y más salud. Cuando ya los has convertido en espadachines. Eso hace mucho. Vale. Y luego el siguiente que sería... La milicia. Que este también vendría muy bien. Cuatro y uno. Ya ves. Ahora ya esto cambia, eh. Ya la cosa ha cambiado, macho. Los dragones no he llegado a hacerlos. Pero bueno, bueno. Vamos, vamos bien. Sea como sea. A ver. Leaderboard. Ahí estamos. Yo no estoy. Yo no estoy. Yo estoy el 3.411. Pero bueno. El que más ha duran sido 4.655. Esto es pillarle el truqui. Cada vez más mejor. Me ha gustado mucho, gente. Yo lo recomiendo, eh. Tenéis link en la descripción, como siempre. Y nada. Un besito para todos. Hasta el próximo vídeo. Bye, bye, bye.